¡Estás escuchando Muy Buenas! Un proyecto de Jaume Astruc. Konnichiwa, ¿cómo estás? En el podcast de hoy te voy a enseñar tres términos japoneses que quizá te hagan reflexionar y tomarte la vida o incluso tus proyectos, ¿por qué no? De otra manera mucho más relajada, empática y tranquila. A mí me cuesta, ¿eh? Pero bueno, vamos allá. Comencemos con el término wabi-sabi. Wabi-sabi es un término relacionado con la belleza en las imperfecciones de la vida. Viene a significar algo así como aceptar que la vida no es perfecta y que desde que nacemos hasta que morimos pueden pasarnos mil cosas y hay que aceptarlas sin dramas y tal y como vienen. Puede significar también apreciar la belleza de todo lo que nos rodea, aprender a verla y a reconocerla y que eso nos proporcione paz y tranquilidad para vivir en armonía con el mundo. Vamos con el segundo término, que es ikigai. Es un término que ya tiene un significado algo más profundo. El ikigai sería la razón de ser de cada individuo. Este concepto, que a simple vista parece algo muy sencillo, no lo es y es que requiere de todo un proceso de exploración interior para encontrar nuestra razón de ser. Mark Winn, escritor e investigador sobre las relaciones humanas, realizó un diagrama con el que podemos entender bien lo que es el ikigai. El diagrama consta de cuatro círculos que se juntan entre ellos. Cada círculo toca dos círculos más y entre los cuatro forman el ikigai. Pero claro, para entenderlo bien voy a tener que explicarte en qué consiste cada círculo. El primer círculo es aquello que amas. El segundo, aquello en lo que eres bueno. El tercer círculo, aquello que el mundo necesita. Y el cuarto, aquello por lo que te pueden pagar. Ahora vamos a ver qué pasa si juntamos los círculos entre sí. Si juntamos lo que amas con lo que eres bueno, aparece la pasión. Si juntamos lo que eres bueno con aquello por lo que te pueden pagar, tendríamos la profesión. Si juntamos aquello por lo que te pueden pagar con lo que necesita el mundo, sería sinónimo de vocación. Y lo que necesita el mundo con lo que amas, sería tu misión. Así que nos han salido cuatro conceptos nuevos. Y si los juntamos, si juntamos la pasión con la misión, con la profesión, con la vocación, tendríamos nuestro ikigai, que como hemos dicho es nuestra razón de ser. Como ves, me baseé un poquito en esto para crear el triángulo de la duda. Quizás por esto, por lo que la gente de Okinawa, que es una isla japonesa al sur del país y que tiene la peculiaridad de ser la isla con mayor índice de centenarios en el mundo, ojo cuidado, dice que el ikigai es la razón por la que nos levantamos cada mañana. Así que si tenemos un ikigai bien definido, nuestra vida será feliz y tendrá un significado y una razón de ser. Y vamos con el tercer término, que es nan kurunaisa. Y este término se ha popularizado más recientemente y como a lo largo de los años el lenguaje japonés ha ido cambiando, el significado de las palabras también ha ido cambiando un poco. Y aunque a día de hoy el significado más popular para este término sería algo así como el tiempo lo cura todo, a día de hoy también se le otorgan otros significados, como por ejemplo lo más importante es la salud, o mientras haya vida habrá esperanza, o también de todos modos todo va a mejorar, ¿no? Al final lo que representa todo esto es una actitud positiva ante la vida y ante las circunstancias. O sea que nan kurunaisa también un término bastante guay. Con estos tres términos podemos ver que la cultura japonesa es en general bastante distinta a la de otras culturas, ¿no? Y que tiene una tradición que perdura a lo largo de los años a través su idioma, su arte, su gastronomía o también de sus costumbres. Cosas que si quieres puedes conocer en mi audiocurso de cultura japonesa disponible en audiocursos.com. Toma ya, te he colado ahí la promo y ni lo has visto. Así es, después del curso de creación de contenido para marca personal me he lanzado con uno de cultura japonesa, que es algo que me gusta mucho y de hecho desde hace años, concretamente desde el año 2014, tengo un proyecto de difusión de la cultura japonesa llamado Proyecto Japan. Puedes visitarlo en www.proyectojapan.com. Así que nada, te invito a suscribirte a audiocursos.com. Ya te digo, no me llevo nada si te suscribes, pero si tienes curiosidad por conocer la cultura japonesa me haría muy pero que muy feliz y mucha pero que mucha ilusión que lo hagas escuchando mi voz a través de este audiocurso que he preparado con todo mi cariño y con muchas ganas. Son 10 euros al mes y además tienes muchos otros cursos. Han sido varias semanas de documentación, de leer mucho, de organizar el contenido y de grabar. Y en fin, que tenía muchas ganas de anunciar ya que por fin este audiocurso está disponible. Son 14 elecciones en total y bueno, pues si te gusta, pues ya me lo contarás. Espero que te haya gustado este podcast promo que te he colado ahí y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Hasta el próximo podcast!